¡Eso! ¡Toma! 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 ¡Pero qué dragón de mierda! ¡Me cago en todo! Adoro este juego. Espera, ¿cuánto pasó desde que subí video? ¡Wow! ¡Tres semanas! ¡Y ya estamos a fin de mes! ¿A quién le tocaba hacer el trailer del beta? ¿A mí? ¡Y el beta es hoy! Bueno, será mejor reconocer mi culpa frente a todos. Sí, hola. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Seguro estarán esperando el trailer del beta. Sí, pues... no lo hice. Sí, lo siento, lo siento. Es que el Elden Ring está muy bueno. Y en serio, he avanzado mucho. De hecho, ya desbloqueé la parte del mapa y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!